En el anterior capítulo hemos visto cómo trabajar con una fuente de datos de una forma conectada. Sin embargo, lo más habitual es que trabajemos de una forma desconectada cuando tengamos que realizar un acceso a datos. En este capítulo vamos a tratar distintas lecciones. En la primera veremos un esquema de la estructura desconectada de acceso a datos. En la segunda veremos qué es y cómo usar el objeto Data Actor. En la tercera lección veremos cómo hacer inserciones usando el objeto Data Actor. En la siguiente lección veremos cómo hacer actualizaciones de datos usando el objeto Data Actor. Y para terminar veremos cómo eliminar datos usando el objeto Data Actor.